Llega Navidad, llega Papá Noel y hay que pensar en los regalos. Vinimos a una juguetería para preguntarle a la gente y a sus encargados qué es lo que más se vende o qué es lo que espera vender a la hora de hablar de Nochebuena y Año Nuevo. Este regalo ya pensado hace mucho me imagino, porque venís muy específicamente a buscar algo. Ya hace mucho viene pensando ya qué es lo que quiere pedirle. Estoy buscando un regalo para mis nietos, para una nena de 2 años, para una nena de 3, para una nena de 6 meses. Estoy buscando regalitos. La vi mirando mucho estos muñecos, digamos. Sí, sí, porque le gustan más los peluches que otro tipo de juegos. Juguetes. ¿Qué tipo de juguetes? Playmobil. ¿Es lo que está de moda? Es lo que está de moda. Y en su época no había eso, ¿no? No, no, no. ¿Qué es lo que en su época le regalaron, por ejemplo, en Navidad? Y muñecas. Antes jugábamos con muñecas. Nosotros también en la cámara pensábamos que era lo que estaba de moda. Estamos anticuados, señora. Sí, así es. Así que, ¿cómo es lo que se viene? Playmobil. Playmobil. Estuviste muy, pero muy enfocada buscando qué cosa, porque te vi ahí pispeando. Buen día. Hola, ¿qué tal? No, estaba buscando los regalos ya para Navidad. ¿Se puede saber qué compraste? No te van a mirar. No compré nada todavía. Ah, ¿pero qué estás buscando? Estoy buscando tren, un tren. ¿Un tren? Sí. ¿Cómo tú sale un tren? No, no tengo idea todavía. ¿Tocaste en internet, en otro lado? ¿Averiguaste o ya? No, no. Vengo exclusivamente acá, porque generalmente es amplio la variedad que hay. ¿Y los juguetes de moda? Bueno, hay juguetes que no pasan de moda para los varones, como los autos de control. Él suele apuntar los autos. Los autos de control, los helicópteros, ahora la moda, los drones. Y para las nenas, bueno, todo lo que es la línea de las Barbies, los juegos, las cocinas, los tocadores, que son todas coquetas las líneas. Rompecabezas no, ¿verdad? Sí, rompecabezas también, tanto en madera como de piezas más grandes, de 500, 1500 fichas, piezas más chicas, pero de tamaño grande para las criaturas de uno o dos años, para ir incentivándolo como una forma de interactuar su cabecita. No es tan importante el regalo, sino la fantasía de buscarlo. Acá tenemos que tratar de inculcar en los niños que es el niñito odioso, que tenemos que festejar la legada. Ese es nuestro regalo. Pero la tradición hace que todos los nenes busquen su regalito debajo de los bolitos. ¿Y esto es lo que se viene? Sí, los ponis son el boom de las nenas. ¿Es el boom? El boom, el poni. Con el cámara pensábamos que eran las juguetes, creo que estamos un poco desactualizados. No, las nenas, yo creo que la mayoría están con el tema de los ponis a full. También hay una creencia del Papá Noel, que no es de nuestra zona, no es de nuestro hemisferio, o sea que están medio transversadas las creencias. Depende de nosotros, los abuelos o los padres, ponerle claro a los niños que esta fiesta tan importante de la Navidad es el nacimiento del niño Jesús. ¿Qué es lo que vinieron a buscar? Mirando un tobogán para la nena, tiene tres años, y veriguamos los precios de cómo está, y bueno, por ahí nos gusta, por ahí pensamos, juntamos para comprarle a la nena, para la fiesta también. Esa le voy a preguntar, acerca Navidad y ya pensó el regalo hace mucho, lo viene pensando. Venimos pensando ya bastante, ya y estamos en eso. A diez días apuran los tiempos. Sí, 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 y en eso estamos nosotros, y bueno, contentos para que los chicos sean felices ese día de la fiesta también. Un regalo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto puede costar un juguete o otro tipo de regalo? Mirá, los juguetes, gracias a Dios, hay para todos los bolsillos, como siempre decimos, queremos que todos los papis, todas las mamis puedan regalarle a sus chicos, dependiendo también su poder adquisitivo, y algunos papis tienen muchos chicos. Y hay juguetes de 20 pesos hasta los 6.500, 7.000 pesos, que son los hoy que están los home, que están de moda. ¿El precio? No, bastante accesible. ¿Cuánto está? Y 200, 300 pesos. El tren que vi es de Miki y está mil y pico. Ah, está buscando precio también. Sí. A diez días también apuran los tiempos, hay que comprar sí o sí. Sí, la verdad que sí, porque después no queda nada. Y bastante elevado. Decímelo bajito, ¿cuánto sale? 1.300. Bien, está bien, pero lo vale. Y para la felicidad de ella. Ah, está bien, pero está bien. ¡Gracias!